Música Arrancamos un sábado más con los talleres acá que son gratuitos en la abisteca que queda en la avenida Banzer entre cuarto y quinto anillo un gusto, ya hay gente, ya estamos contentos, vamos a arrancar hoy vamos a hacer como siempre hacemos todos los talleres que son bien cortitos no son talleres largos, son bien puntuales donde enseñamos distintas técnicas, diseñamos distintos cortes hoy en particular vamos a aprender a utilizar la carne de búfalo por ahí no estás acostumbrado a la carne de búfalo el búfalo es un primo hermano de la vaca que tiene otro tipo de contextura muscular sin embargo es muy rico y tiene un sabor muy peculiar que lo hace apetitivo y delicioso vamos a empezar y te voy a ir mostrando, le voy a ir contando a la gente qué son los ingredientes que vamos a tener qué vamos a hacer, como estos cortes que hoy día vamos a tener miren este hermoso miren este hermoso corte donde tenemos hueso, tenemos el ojo de bife acá este es el típico costillar y el lomo, que va a estar el lomo esto, este corte, acá lo que ven acá es el ojo de bife lo ven como se gira acá la grasita pero esta vez tiene el hueso, es corte transversal del costillar como también esto de acá el riay y el tibón, este tibón necesitan fuego fuerte fuego fuerte, nunca se van a sacar bien cocido cuando a alguien le dicen, yo quiero bien cocido con un corte de eso vaya y dígale, cómprese un pedazo de carne solito pero yo esta carne no la voy a maltratar poniéndola, pasándola de cocción porque hay un gusto particular de ciertas personas siempre pregonamos y decimos que la carne se tiene que comer a punto medio o si quieren vuelta y vuelta, punto medio casi tres cuartos en algunos casos en estos cortes ¿qué son? son puntos de cocción de la carne no significa que está cruda son puntos de cocción donde dejamos un en el medio dejamos un rojo y eso lo hace que la carne sea mucho más tierna y se pueda apreciar el sabor cuando la pasamos de cocción la carne se contrae mucho ya no podemos identificar los sabores y vamos a sentir una carne dura que va a sentir resistencia en nuestra boca y un sabor bien opaco en cambio cuando tiene su temperatura y tiene su punto ideal ahí van a poder apreciar la ternura de la carne el sabor de la carne cómo el animal qué tipo de alimentación tenía el animal se van a dar cuenta que también diferencian los sabores la alimentación del animal así que vamos a empezar necesitamos hoy día vamos a utilizar estos cortes vamos a saborizarlos con unas mantequillas saborizadas que son súper fáciles de hacer para eso necesitamos tener ingredientes secos tengo tomillo, orégano, romero y un poquito de ají de ají chile picante con sal si quieren la pueden poner sin sal eso depende de ustedes y le agregan la sal yo esta vez la elegí con sal ahí me se invoco eso la invoqué y empezamos empiezo con el romero le echo una buena cantidad todo orégano una buena cantidad también tomillo y de esto de este chile picante de badía red pepper de badía hay que tener mucho cuidado porque realmente pica es bueno es con personalidad está bien hecho entonces ahí le ponen el grado de picor que ustedes quieren yo le quiero que pique un poquitito a mí me gusta el picoso así que le dejo ahí un chiquitín luego de esto y miren yo acá al lado tengo pimentones rojos que esto también lo vamos a poner vamos a echarle en nuestro tibón le vamos a poner unos morrones asados que van a quedar deliciosos pimentón rojo lo que hago es sencillo lo pongo directo al carbón así directo al carbón y lo voy dando vuelta y lo voy cuidando y tengo a mano una bolsa común y corriente ya una bolsa de supermercado si una bolsita de supermercado que esté limpia preferentemente no no que esté sucia que esté limpia agarran el pimentón así negro como está ven negro directo a la bolsa sin miedo no se va a quemar la bolsa ya y agarran lo atan y lo dejan reposar mientras tanto mantequilla contenedor voy a empiezo a mezclar empiezo a hacer una pasta me hacen un favorcito me traen un poquito de papel film y algo para lavarme las manitos que hago empiezo a amasar empiezo a amasar se me cayó esto de acá perdón ahí está hola eso empiezo a amasar y que la mantequilla se mezcle con todos los ingredientes ¿no? con todos los ingredientes secos si le quieren echar ajo en polvo también sirve ¿no? eso también queda muy rico no le recomiendo el ajo crudo porque el ajo crudo tiene que estar con una pasta y va a quedar muy muy fuerte en cambio el ajo en polvo le queda muy bien y le va a perfumar y no van a tener problema una vez que ya está hecha la pastita ahí me van a entregar el papel film lo que vamos a hacer es hacer un choricito y lo guardamos en el freezer mientras me fijo como está eso muchísimas gracias buenísimo mientras tanto si me pueden traer la salsita gruesa son sal gruesa eso mirá hermoso el corte de búfalo quiero que mires esto detalles uno la grasita blanca marmoleo mirá este marmoleo divino divino el marmoleo carne hasta acá querido Robertito ¿cómo anda mi hermano? todo bien hermoso el corte como te dije acá lo vas a ver perdón el micrófono lo vas a ver esto es el ojo de bife si lo sacamos de acá le sacamos del hueso ya tenemos el ojo de bife divino hermoso mira como está así como está fuego fuerte fuego fuerte miro como está el carbón cuidado que atrás acople me fijo mi me fijo mi mi pimentón cuidado que está acoplando por favor chicos por favor chicos y esto así fuego fuerte fuego fuerte lo vamos a poner está un poquito congelado así que le vamos a dar un tiempito que se vaya descongelando ahí fuego fuerte vamos a poner como este está un poquito congelado lo vamos a dejar unos 10 minutos por lado cuando está descongelado podemos dejarlo 7 minutos 8 minutos por lado a fuego fuerte en el conteo de fuego fuerte significa yo pongo la mano 1 2 3 4 5 6 7 8 me quemé está fuerte ya en 8 me quemé si llevo 5 8 está fuerte si llevo a 12 11 está moderado si llevo a 15 14 está liviano está liviano el fuego entonces ahí controlamos la temperatura del fuego y ahí sé que está fuerte el fuego vamos a ver ahí va hoy carne de pica piedras carne con hueso grande gigantesca ¿no? vamos a comer con la mano eso gracias papi seguimos vamos a poner también estos tibón me acuerdo me hace acuerdo de estos cortes a los dibujitos de Tony Jerry ustedes no existían ustedes chiquititos pero Tony Jerry siempre había un perro que le ponían ahí le ponían estos huesos así y siempre me hacían desear esos gringos se los vamos a poner hermoso esto tibón de búfalo ya sabés querés probar otro sabor de carne carne un poquito más magra un poquito más de sabor podés probar carne de búfalo como siempre te traemos acá la bistec te traemos técnicas y carne distinta para que aprendas hicimos cordero hicimos chancho hicimos carne de res ahora estamos haciendo carne de búfalo y seguimos que se vaya cocinando tiene que cocinarse un tiempito no me olvido que está congeladita en el medio así que le voy a tener que dar un tiempito por ahí lo saco que repose un ratito y ahí lo puedo volver a meter para que se vaya descongelando estos me van a salir más rápido porque están descongelados esto está grueso así que lo voy a dejar un tiempito ahí que se vaya a cocinar nada seguimos con esto hacemos sacamos papel estañado el papel film perdón y pongo la mantequilla la envuelvo así de sencillo la envuelvo hago un choricito y este choricito lo llevo al freezer usted es una reina muchísimas gracias por colaborar hoy día está de colaboración acá el frío el no todavía todavía por favor todavía se tiene que cocinar cuando recién lo damos vuelta que está cocinado ahí le tiramos las rodajas de la mantequilla saborizada que ya está fría entonces cuando está fría con el choque de calor se va a ir derritiendo y le va dejando todo el sabor al tibón y al y tenemos a los tibones y se va agarrando todo el sabor con la carne con la misma grasita entonces tras que lo damos vuelta ahí le echamos el sabor vamos a tener que esperar un ratito mientras tanto le enseño a hacer los morrones una vez ya enfrió ya ya enfrió lo saco lo saco el morrocito con mucho cuidado empiezo a sacar la piecita negra ya ¿eh? nunca lo laven hay gente que le dice lo lavan y no no hay que lavarlo nunca ¿por qué? porque le vas a sacar todo el sabor ahumado que tiene el morrón entonces si te quedan con cositas negras dejáselas porque esas cositas negras le dan esa personalidad de que estuvo bien en el fuego que estuvo ahí graciándose o sea le va a dar el verdadero sabor ahumado nunca lo laven estos morrones una vez que están limpios lo pueden dejar en un frasco esterilizado que se esteriliza con hirviéndolo y luego lo secan un poquito en el horno le ponen aceite de oliva unos dientes de ajo y ahí tienen una conserva para poder tener en sus churrascos en los sándwich donde quiera donde quiera ¿ven? ya está limpio ya lo limpie el morrón todavía le falta la carne de ahí va yendo nada todo cota duro en el medio nada le va a faltar que agarre temperatura así que que vaya a fuego fuerte le saco las semillas ya miren como se las voy a sacar así de sencillo ¿ven? chau se va esto y de ahí le limpio el interior saco semillitas saco semillitas le puedo sacar la venita blanca esta se la saco esas venitas no son nada agradable y ahí lo corto del tamaño que yo quiero ¿no? y ahí tengo unos pimentones morrones o morrones listos para usar ready to use diría open english lo dejo ahí espero el siguiente y ahí tenemos lo vamos a dejar acá mientras tanto vamos a hacer una pausa mientras se va cocinando estos estos tibón le vamos a dar la vuelta y rea le vamos a dar la vuelta en un rato más y ahí recién voy a salar en este momento voy a salar que se vayan no lo salo antes le doy una salada momentos antes de poder dar vueltas en esto ya lo voy a dar vuelta en un ratito esto le va a faltar pero mientras tanto la sal la sal gruesa tiene la particularidad que se va a ir derritiendo en el momento ¿no? entonces le va a ir largando si yo le pongo la sal gruesa antes la sal gruesa deshidrata ¿no? tiene la particular que deshidrata entonces va a ser que la carne empiece a transpirar y se me van todos los jugos y no quiero eso puedo hacer eso en carnes que sean gruesas grandes un costillar entero un costillar entero que tiene unos 11 o 12 kilos ahí si puedo salar unos 15 a 20 minutos antes para que se vaya impregnando porque tengo cocción larga ¿no? en cambio en cortes así que son chicos si yo le tiro la sal lo voy a perder todos los jugos antes y no es la idea entonces la idea es ponerlo y sobre la parrilla ahí recién le tiro la sal ¿ya? preguntas, dudas consultas estamos acá avanzando quedó la técnica del morrón ahí sigue el próximo vamos a seguir limpiándolo damos vuelta y ahí continuamos con la clase para que vean cómo sale y cómo le damos el sabor con la mantequilla saborizada volvemos en 5 minutitos ¿ya? este que ya lo tengo listo le voy a pasar la mantequilla que se derrita ahí que se derrita que se vaya derritiendo y este es un corte para comerlo que en el medio esté rojito ¿ya? en el medio esté rojito ahora sí le voy a poner la mantequilla a estos miren estos tienen que ir cocinándose ¿ven? ahí le vamos a echar dos un ratito ahí está si querés sacarle Robertito sacarle acá ahorita que se dé ahí la mantequilla saborizada le vamos a echar acá al siguiente este también sale que se derrita viene como se va derritiendo y le va dando el saborcito ¿ya? que vayan esto acá que se vayan cocinando no nos olvidemos que estaban cruditas en el medio así que le vamos a tener que tener un poquito más de paciencia que le tiene que agarrar la temperatura y le tiene que llegar en el medio esto ya lo guardamos lo podemos guardar otro momento que querramos utilizarlo lo podemos sacar pan si quieren también pan cortan el pan le ponen una rodajita ahí que se vaya derritiendo no pueden hacerlo de muchas formas entonces corte este es el corte que tiene que ir lo ven rojito en el medio corte divino punto medio este es el punto medio van a notarlo como van a poder apreciar la ternura de la carne este es el punto medio desparramo bien la mantequilla agarro la puntita le bajo saco el huesito saco el huesito y ahí empiezo los cortes gracias a los cuchillos de G y C señor de G y C miren como corta de divino miren como queda bien rojito en el medio bueno ese es el punto ese es el punto de poder sacar la carne punto medio casi llegando a tres cuartos ya casi llegando con sabor a mantequilla le pueden echar un poquitito de pimientos para decorar sacan una tablita así a sus comensales pueden probar pueden venir a degustar si quieren pasen y prueben suave ¿no? esto es carne que sale rápido para que salga rápido tiene que estar el fuego bien fuerte de la parilla para eso tiene que estar bien fuerte el fierro y y nada lo sacan son cortes que no tienen cocciones largas cocciones cortitas ¿no? este también miren como va yendo miren como va yendo hermoso hermoso le vamos a poner salsita y ahí se va derritiendo para que se vaya hidratando la mantequilla también ayuda a que la cara no se me seque ¿no? porque le va tirando grasita y la va bañando sal a la mantequilla y por último le tiro sal al final ¿no? sal al final cuando sirvo un poquito de sal al final listo la sal siempre hay que tener mucho cuidado nos pasamos la sal con la carne no hay vuelta para atrás no es como de vuelta para atrás en cambio por ahí a veces le sacamos la carne con la sal a punto le ponemos la sal alí cerca y el último lo puede ratificar a su punto a su gusto le tengo un poquitito de miedo está fría la carne y la voy a dar vuelta ahí le voy a dar un golpe todavía del otro lado porque toqué y estaba fría arriba significa que el calor del le costó llegar estaba congelada lo preferible es colocarla sin que esté congelada a temperatura ambiente es más rápido pero si no nos llegábamos a tiempo con el taller dudas consultas preguntitas ¿se sintieron el sabor la mantequilla saborizada? le pueden echar lo que quieran ya le pueden echar lo que quieran siempre y cuando sea un condimento seco le pueden echar cebolla en polvo ajo en polvo este paprika orégano tomillo romero le pueden ir colocando todas esas cositas que son en polvo no en crudo no en crudo es preferible en polvo miren como cayendo la carnecita ahorita si esto esta si va a estar bien estos pedacitos ya salen delicioso pedacito este ya está ahí puntito y con esto finalizamos ya la transmisión de hoy día carne de búfalo te vamos a traer otro taller prontito de acá unos 10 días 15 días estamos de vuelta acá en la Bisteca Avenida va a ser entre cuarto y quinto anillo es gratis venís aprendés compartimos charlamos comes un poquitito la pasamos súper bien mirá como estamos acá rodeados de gente rodeados de amigos es momento de compartir así que ya sabés venite animate y muchísimas gracias por venir y por estar conmigo y Gracias por ver el video.